Vámonos a bailar hoy Vámonos a bailar hoy Vámonos a bailar hoy Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Cumbia, escúchalo hoy La mano arriba, la mano arriba Que, 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 que Que sabor, cumbia, cumbia Pero que sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Escúchalo, escúchalo Bailalo Así, así Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Oye, famoso de corazón contigo Un saludo para Joaquín Sánchez Que va llegando desde Canadá, eh Solo por venir a ver al famoso Que baile el famoso Joaquín Sánchez De parte de su hijo que no quiere un chico Siempre Puro famoso a la verga Cumbia, cumbia, cumbia Escúchalo Bailalo Bailalo Básalo Y la chica sin conforme La mano arriba Sa, 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 sa Las chicas solteras Cumbia, 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 cumbia Que la graben a pan, sonidero, cumbia, 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 cumbia No, no Siempre es la misma situación Oye, famoso saludo para Nicho De parte de aquí, el sonido fascinante de corazón contigo hoy El saludo a la comadre Yaki, la encadita Astrid Y chula comadre, el desloco famoso De parte de la famosa tía Rosa Vamos a bailar la tía Rosa Salve a la famosa, la mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Suéltalo Así, así Oye famosa, no somos del distrito Y de Ciudanesa, somos de Sotoluca Por naturaleza, La Habana desde Hidalgo, famoso hoy Baila, lechica, chicas, puro cabeceo Y los balsos de la Demer para el sonido Yankee Que vamos a cambiar chamarra con el sonido Yankee discoteca Para nicho de parte Yankee Siempre sonido fascinante con famoso Baila, 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 baila Mira como la baila, mira como la goza Mira como la baila este cabrón Casi baila como el famoso Baila de papá Lúcete Te la están llevando Suéltalo Y todos de la Siete 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 La Habana de la Siete para el hobby El famoso Fly Lleva Tron Escúchalo Todos de la Siete, sí señor Que se la curan escuchando al famoso Y son El más silencio De esas No Para pensar en los huesos de la Demer El mamul bolillo ruchis Para el hermoso Chicarquitas San José de Arnalco Oye Chicarcas Dicen unos güeyes que ya se acabaron en el huepa, ¿cierto? Échale Chicarcas Oh, oh, oh Situación Sí, sí El último cachito Ya venimos, llegamos acá en los parques Contigo nos recortamos la Habana de Chorix Para Iker, para Acerón Eso nos acompaña ¿Qué son? ¿Pero qué? Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Oigan, que hermoso, vayan a los hombres, seguidor apuntando mi bella cara Quiero disculparme porque hace rato que pensé, dije una mentira Y es que la verdad, las más fieles, si son las mujeres Y los más infieles y perros son los Pero ustedes tienen la culpa mujeres, ¿saben por qué? Porque les gusta revisar el celular Pues a la hora que se les pega la gana, a ver, a ver cabrón Préstame tu teléfono y resulta que su marido las engaña Mujeres de Calpulalpa, les voy a abrir los ojos Su marido las engaña, los de aquí de Calpulalpa Los hombres las engañan con las de Mazapa Pero a pesar de eso, mujeres, ustedes sí saben en realidad Lo que significa el amor El verdadero amor no te hace llorar Te hace bailar Pero me faltó gritar De esas Así Escúchale El más poderoso El verdadero amor No engaña El verdadero amor Te lleva a bailar A Calpulalpa con el famoso ¡Cántala conmigo! Tu sufres Por aquel que no te merece Te dejó llorar Llega el salido Flax Desde Apan con Famosos Para todos es artémico Llegan los chicos del Kama Sutra Diciendo ya a todos Que no te quería Y no puedo ir de aquí Oye famosos Saludos para mi hermosa Grecia Asatutin Chula Precioso ¡Cántala conmigo! Es el amor Si Tu elibir te atrapa y nubla la razón Saludos para Chayo y Armandito Para Juan Carlos José Juan De parte de mi compa Benji La organización de Quileros Santiago Chimalpa Allá nos vemos en febrero Siempre Puro famoso Sabroso Sabroso Míralo nomás Que bonito le están bailando Para todos los de las siete Chulados de chuladas de tazos dorados Para Lleva para el baile El tronco Diciendo ya a todos Joby ¡Hola Olá Ságanla a bailar Joby ¡Hola Olá Ya no llores su ausencia Para Juan Roa, el jajador O cariño de parte de su hija Shadi Así, cumbia, cumbia, cumbia De esas ¡Noooo! 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 Escúchala ¡Noooo! ¡Y la familia Vázquez! ¡Noooo! 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 Para mi Mari, Karina, Jenny ¡Noooo! 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 Y saludos para el Chona ¡Hola va el Chona! ¡Noooo! Cumbia, cumbia, cumbia Tu sufres en vano, él no te merece Si algo con ella y te dejo así Él tiene su dolor, tiene tu apodería Por la vida, por estar contigo y hacerte feliz Y la pena te diste, saber que aún no quieres Que lloras, que lloras Es el amor, que salga y que canta y nubla Llega mi compadrito, sonido de Ibai Escojito el bello como famoso La organización ciudad perdida Sonido canciller academia, rebeldance Que quieren la de ojitos negros Ahí viene, ahí viene Escúchalo Se nos escapa en el aire Es inevitable Para sonido Yankee, Poliboz, el Mara, Vale, Rose El mal tragado Para Josué, siempre famoso El mal tragado Mira como la bailan los fieles Y los hombres que engañan a sus mujeres con las demás zapa Escúchalo Escúchalo Un saludo para la familia Castillo Y la familia Lozano Así es El más poderoso Escúchalo Báilalo No solo Ándale conmigo Cú, 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 cú Cú, cú, cú El hombre merece El saludo para Miami Lozano Que chulado Que tiene sus hijos Tiene otra familia Para el barbisolidero Y toda la banda de la verdulería Para le saludar especialmente al famoso leoncito Desde Nopal, Lucan, Puebla Es parte de su nita Juni Cú, cú, cú Cú, cú Cú, cú, cú Cú, cú Vamos a la verdad Para el mar Es el amor Así El más poderoso El más poderoso El más poderoso Oye, famosos Queremos un nuevo éxito Vuelve mi amor Para todos los concepidos del sabor Ahí viene, ahí viene Es el amor Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, tú vas a estar en la cumbia Vamos a bailar, ya no llores, tú vas a estar en la cumbia Vamos a bailar, ya no llores, tú vas a estar en la cumbia Oye, qué bonito bailar a los infieles o fieles Vamos a dedicar esta canción para ellos en esta noche Pero salgan a bailar, salgan a bailar famosos ¿Qué sabor con ti? ¿Pero qué? ¿Sabas? ¿Cuál es mi parte? ¡Escúchalo! ¿Hay el recuerdo? ¿De tu amor? ¡Y dice! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gázalo! ¡El más poderoso! ¡Así! ¡Báilalo! ¡Sabor! ¡Así! ¡Pero se hagan a bailar! ¡Así! Ahora te voy a presentar El nuevo éxito La continuación de esta rola que hiciéramos famosa Ahora ya viral en las redes sociales, allá en el TikTok Dedícaselo a esa persona que no has podido olvidar Y dile desde el fondo de tu corazón Inge Dile desde el fondo de tu corazón Vuelve 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 Como siento que te fuiste Como siento tu patina Nunca, nunca vi ser irte Solo estaba bien Oye, famoso, te recuerdo de la clase loca Ay, tienes Sepa de corazón, tío, hoy Ay, esa esa noche para La banda de Ropalucan, Puebla Así De parte de mi hermosa Yuli Para Alan, el famoso Nancito Dame una bala que es de corazón Vamos a la ver Como tú eres No me dejé Cumbia, cumbia Me dejé así ¡No! ¡Así! ¡Suéltalo! Cumbia, cumbia, cumbia Escúchala, bailala Y gózala Oye, famoso, de corazón contigo Saludos para mi hermosa Lupe Para mi preciosa San Tijuana De Rubí Su amiga que la quiere La ama ¡Extraño! Hemos tenido muchas cosas Contigo Saludos Y que yo no he estado Guay por ti Escúchalo No te llamo Todo esto Es más puloso Esta historia Sabes Oye, famoso, de corazón contigo Y que esto es Llegaron los de las siete Escucho, con muchas luces Oye, famoso, como te luces La Habana, de Soto, Luque, Hidalgo, Iker, Cero Como te llamo Tu mirada enamorada Como extraño la alegría Te vivimos esos días Como quisiera tus besos Y tenerte la mirada Como extraño tus caricias Y todas esas sonrisas Escúchalo Yo no le voy a pedir ¿Eso? Te lo pido Cumbia, cumbia, cumbia El más poderoso Para mi compache Benny Recordando la pachangona Ya con los famosos tequileros Ese vejico famoso ¿Eso? ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Así! El más poderoso Cumbia Pero sabe la verdad Cumbia 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 ¿Eso? El más poderoso Así, así Cumbia Para los famosos Cumbia 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 Esas sonrisas Esas sonrisas Para cachorro que se trajo una combi llena Desde Apan y Hidalgo Para apoyar al famoso Cachorro De esas compis Cumbia 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 Vuelve mi amor Como estaió tu mirada Tu mirada enamorada Como estaió la noche Te vivimos esos días Como quisiera tus besos Para progresiones que coman a Y como hablan los malicios Y podrás cesar su vida Escuchalo No, 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 no le perdí Se va la cumbia Vuelve Vuelve mi amor El saludo para los perros de guerra De parte de ese loco Por siempre y para siempre con quien Ya se va Se va la cumbia hoy El más poderoso Así, así Ahí está para todo el stand de sonido Chelsea Puro Chelsea Ahí está esta noche Que bonita canción Que bonito bailaron Regalo por favor ingenieros para ellos En este programa especial La siguiente canción fuera luces Fuera pantallas Porque este tema que viene a continuación Es dedicado al único ser humano que hizo Dios Fiel, trabajador, detallista Me refiero Me refiero A los hombres Aunque se enojen las mujeres Los más fieles somos los Y las más mentirosas son las Y por eso es que existen estas canciones Para aquellos que nos hemos enamorado Esa canción tiene premio Necesito acá arriba A las primeras tres parejitas Tres parejitas Las primeras tres que se pasen Que se brinquen Donde está la entrada Chocopoderosos Lado derecho Las primeras tres Pero necesitan ser esposos Novios O amantes Pásenle tres Las primeras tres por favor La pareja que más se rife Se va a llevar su chamarra de famoso Porque hoy te la presentamos A manera de cumbia Besas No Escúchalo Pero saben a bailar Sabroso Ándale conmigo Así Así Para todos los enamorados de la noche Escúchalo Ándale y dile Me dejó que llegas a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Llegó la familia más que son famosos Saludos Saludos Y por tu forma de aguantir Escúchalo No sé qué pasó Mira cómo la bailan Yo sé Que te amo yo Esta noche para la banda de Calculalpa Estás sufriendo Que la grave salida de los activos Tiene Llegó la familia más que son famosos Oye papás Un saludo especial Para Valentina María Carmen Pati El pequeño Pirulis De parte de Compa Benji Margarita Saltequileros Tompa La leche Malpa Siempre Lo famoso La verga Compa Dices Es la alegría La vida De mi amor Aquí cantaban los enamorados y fieles ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaste pensar en mí No Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo? Así es Si alguna vez Dejaste pensar en mí Lamideros de San Miqui Máinale Chompitas Y todos sus amores Para la familia Vázquez hoy Bienvenidos ¡Sótale! Con esa canción le dices Cámbiate, bañate mi amor Ponte tu chamarrita que te voy a llevar a ver al famoso Jalpulalpa Y a gritar Y a gritar Besas No ¡Sí! ¡Sí! Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Dejaras de pensar en mí Puro famoso La verga Chicargas No sé qué haría yo De esas Escúchale No sé qué haría yo Ahora escucha Con esa canción Le dices al amor de tu vida Te amo Pero saben a bailar Para las mujeres más hermosas de Jalpulalpa El grito de las mujeres vírgenes ¡Sótalo! Y yo No conocía A todos Tan Mágica sensación ¡Oh! Para Chayo Armando Para Juan Carlos Juan José Esta noche José Juan Con el famoso Departes de compa Ven y hoy Organización de Quileros San Aguino Chimalpa Siempre con famoso Y la que manda ¡Escúchalo! ¡Cántala conmigo! ¡Vida! ¡Eres mi sol! ¿Quieres el aire qué? Aquí cantamos todos Dice ¡Escúchalo! ¡Eres mi vida! ¡Vida! ¡Eres mi sol! ¿Quieres el aire qué? ¡Lévame compadre el sonido Blackster! ¡Famoso! Y sé Y to'á ¡Puyo! Él fue donando Písase Alguien como tú ¡Familia poderosa! ¡Venga! ¡Sótalo! Llegó la batre de Soto Luca Veloz Hidalgo ¡Sótalo! ¡Escúchalo! Mi alma y mi corazón Son para ti Y el chiflido de los hombres fieles Con esta ropa Entre mis amigos un asesor hicimos Concedidos del sabor Así nos pusimos Para Chupis Para el dulce y el Para Chupis de chupada Y la pequeña Wendy Para Catinere Famoso Escúchalo Cándales con sentimiento Cándales con sentimiento Cándales con sentimiento Y más poderoso Cándales conmigo Es mi vida Vida Eres mi soy Y eres el aire que quieres Para el hombre del Iker Cerón Para el Barbie Sonidero Y el famoso Chicarquitas Esta noche El sonido Chelsea famoso Alguien se van a echar con una rola Cantamos todos Dice Y poco a poco yo Te estoy adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Quien se lleva la chamarra del famoso Se están rifando En mi corazón Solo Solo Para ti Se va la cumbia Esa canción para las mujeres Más hermosas Las mujeres de Calpulalpa Para ustedes hoy Así En especial para la nieta del compa Benji La pequeña Melody Ramírez Durán Desde Santiago Chimalpa Que los alivian la patrona Hoy Todas de las 7 Ahí Oigan Que bonito está bailando mi gente Pero lamentablemente De acá arriba Solamente una pareja Se va a llevar la chamarra ¿Sabe quiénes son? Luces Ingeniero Para que los vea la banda ¿Sabe quién? Esta pareja de 60 y más No bache Bailaron bien Una chamarra por favor Tenemos sabor Ya ha llegado el momento De estrenar un disco Nuevo Remasterizado Pero necesito más parejas acá Otras 3 parejitas Que falten de bailar De las que no hayan bailado Por favor Chocopoderosos Porque ha llegado el momento De dedicar esta cumbia A la famosa Ya ha llegado mi hermosa Yuli y su familia Hasta el gamacho Para Sofi Para Lenny La familia Domínguez Que nos está acompañando Vámonos a velar Un disco Nuevo Escúchame Otras 3 parejitas Arriba del escenario Venga Suéltalo Suéltalo como son Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Para sonideros activos De ver Suéltalo Escúchalo Así, así, así Escúchalo Cum, 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 cum Ya esté más grosso Báilalo Gózalo Pero salgan a bailar Miran cómo la bailan los de la 7 Ya son 10 de nuestras hermosas Miran cómo la bailan Así, así, así Para todos los de la 7 Cuando será el día que vendrá el amor Cuando llegamos con Famoso nos reportamos hoy Para la banda que viaja lejos con tanto frío Se congelan sus pelotitas en famosos chicarquitas Cuando llegamos con Famoso nos reportamos hoy Para el depa y el roling en luchis lupo Conchis guadañas El guasso menor Para mi hermosa chicarquita Hoy y siempre Aguas porque ahí viene la patrulla espiritual Báilalo famoso Y regresa las escuelas Y se empriego ¿Y cómo va la cálmula alfa? Esas Corazón Puro famoso a la verdad Allá nos vemos con los tequineros ¿Cuándo será el día que vendrá el amor? 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 Un amor sincero que me haga feliz ¿Cuándo será el día que vendrá el amor? ¿Cuándo será el día que vendrá el amor? ¿Qué va la cálmula alfa? ¡Así! ¡Ya! 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 ¡Hazme famoso Solideros Activos Para mi famoso Rafa Toda la bala del poderoso Escúchalo Mira como la bala hoy Toda mi gente de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla Estado de México Chintezas Y la bala del DF Ahora la CDMX Cuando se ve el día que vendrá el amor Dice Yo le pregunto a mi corazón Para la famosa tía Rosa Para la famosa Yuli Techi Se va al revacho con el famoso En la furia conmigo junto Dejando un herita en mi corazón Y aunque le di todo, nunca lo valoró Me tuvo a la puerta Se va la cumbia Así La bala de Sotoluca, Veloz La bala de Hidalgo, siempre contigo Y todo mi choco poderoso soy Cesar Rifano Para el ingeniero Charly El más poderoso Por el cargado del bueno Sotoluca Para el ingeniero Chepet Descontado para el Chepet Sotoluca Se va la cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Cumbia Hasta acá arriba Ya tenemos a la primera Para el hierba y su vieja Sonido mala hierba Ahí está Otra Sale, recórrense mi mala hierba Recórrense para acá por favor Porque ha llegado el momento De bailar la primera gaita A cargo Del más poderoso Suéltalo famoso Suéltalo Suéltalo a gaita Suéltale Escúchale Baila, baila Goza, goza Y sale El más poderoso Escúchale Así, así, así Pero salga la baila Mira como la baila esta noche Como la goza Calpulalpa Sa, sa, sa Así Échale 10 paros de monitorengue Y todos los de las 7 Sí, señor Ahí vieron a del Perú Para los de las 7 Lleva Todo el grupo Play Pisa Póngela Escúchalo Ya nos acompaña la familia Montiel Que rica barbacoa con la familia Montiel Familia Vásquez Póngela Y la mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Suéltalo famoso Suéltalo famoso Así Pisa Así, así Así para bailar Ya llegó el Jaimito Junior Que la baila mi Jaimito Mira qué bonito gorro Qué bonito gorro Suéltalo Allá nos vemos con mis tequileros en febrero Báilalo, gózalo Así, así Oye papá Ya llegaron tus aigados Y me cañón y escopeta Los cholos se respeta Para el Kiko Para el lagarto Que Bigoli Para el caros Para el tachis Para el enano Para el gladi Para el malo Escúchale El Más Poderoso Ágala a bailar Gumbia Baila las chicarcas Y los brazos De la tachis Señor Y todos mis chocopoderosos ¡Que chulada! El Más Poderoso Báílalo Gózalo El Más Poderoso Llegó un famoso Iker Ferón Vargas, Mario Zoró, Yabilet Vargas, Solonuca Hidalgo hoy Siempre en el corazón famoso ¿Quién se lleva la chamarra? ¿Quién se la lleva? Mira cómo la baila el de Azulé, mira cómo la baila el de Azulé Ahí, 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 y toda la banda seguidora del famoso Todos los de la 7 Que bailan de la 7 con famosos ¿Quién se llama? Juntan para bailar Juntan para gozar Baila la gaita dorada Baila la gaita dorada Esa noche para el tío Alex Para mi que me cita la señora Lidia y el señor Jorge Guzmán Sonido Scorpio Para la tía Rosa La familia Vázquez Y acá al frente La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué? ¿Qué? Y clama la baila con famosos Y se hace El más poderoso Venga para bailar Así, así Se va la gaita dorada Se va la gaita dorada Baila, baila Goza, goza El más poderoso Llegaron los pasos de la DM De los famosos chicarcas A la perra vida El más poderoso Se va la gaita La gaita dorada Esa no es de la mano de corazón famoso El más poderoso Así, así, así Oigan, que rico bailaron Míralo, no quieren ni dejar de bailar Este compache, que creen Todos se ganaron algo Todos se merecen su gorra Vámonos a bailar hoy ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Sótalo! Licenciado Leopoldo Cano Licenciado Caribians Ahí viene, ahí viene ¡Sótalo! ¡Gracias! Licenciado Y así toca Escúchalo Cumbia Para el bruja de su esposa ¡Oh! Licenciado en tu cariño Un amor que no he tenido Mira como la baila, mi famoso Cumbia, 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 escúchalo Tu rosa que es mi delirio Para la tía Rosa Que la baile con la Yuli Así Llegaron los tequileros desde Chimalpa Allá nos vemos Chimalpita En el mes de febrero Tiene espinas de rosa Y mi alma está llorando Escúchalo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y todos los tequileros son el más poderoso ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de la palabra Para todos los de las siete Fly, Bobby, Troy, Diego Sama famoso Licenciados Todos los de las siete Para ustedes Así Le costaba de pensar Que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Pues sacaron la especie Mira cómo la bailan hoy Le costaba de pensar Que un amor no le era tanto Tiene espinas de rosa Y mi alma está llorando Diga sabor Chaquilla Guilla Goza Goza Así Ahora viene una del Ecuador Ahora escucha esa chulada Desde el Ecuador Escúchalo Pero salgan a bailar Así 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 Cumbia Mira cómo en la baila Calpula al Pantascala ¿Dices? Ya me he vuelto a ver Esos ojitos negros Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que diéronos a mi vida Que iluminaron mi amor Que diéronos a mi vida El más poderoso Escuchame Cumbia 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 ¡Misos! Para mi hermosa Paola y su esposo Mi lugar 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 Un saludo para todos los de Entrefuente y los de Pada Mazapa, el famoso pollo, el Texas, el Polo y el Bombero. Muchas gracias, Aymen Guzmán y su sonido famoso. Pon el pollo famoso. El más poderoso. Venga los sabrosos, Andrés de Polibos, Luisito Mara. Ese más dragado, mi esposa. La guapísima Valecita. Dale con Saúl. Ándele, Adelie. La más pequeñita de la Kikomanía. Esta noche la más pequeñita de la Kikomanía. Ya viene el Caribe. Ya viene el Caribe. La gente de Tepito, México. La gente de la Merced. Ándele sabroso, papá. La gente de la Kikomanía. Vamos, Dice. Venga con sabor. Venga la gente de la Siete. Ya nos acompañan. La gente de la Siete. Esta noche la gente de la Siete ya. Venga famoso. Pónganle el sello. Sabroso. Te lo dicen. El más poderoso. Sabroso. Luisito Mora. Sabroso. Báilele. Esta noche ya viene. Jaime Guzmán. Muchas gracias compadre. Sabroso. El más poderoso. Qué bonita canción. Complaciendo a mi gente de Calpulalpa. Gracias. Adiós me despido. Ya no volveré. En el firmamento te digo. Ándele Michelsi. Álese para la cabina porque viene un estreno. Para despedir la noche. Sí, señor. El más poderoso. Ahí está. Ahí está. Qué bonito bailaron mis amigos. Gracias. En esta ocasión vámonos con un pequeño fondo musical. ¿Quién le hace falta la chamarra de Famoso? Yo quiero la mano arriba. Yo quiero la mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. ¿Qué? 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 Espero que se escuche. El grito de guerra. Al estilo. Uno pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso. Ya va a tocar. Manila poderosa. Ya va a gritar. ¡Wepa! Todos los animales con las manos. ¡Suéltale! Todos los animales con las manos. ¡Piéndole regalos! Y tocó su motiva. Tocatita con papá. ¡Sá! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! Cumbia. ¡Cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Y como la banda la baila. Mira como la baila la banda de La Siete. Que baile esa banda poderosa. Arriba La Siete. La Siete con famoso. Con papá. Pa. Mo. Son. Son. Así. Ahora viene a la siguiente papá. Paz. Paz. Échame la chamarra. Paz. Paz. Échame la chamarra papá. Paz. Woo. Ya quieres escuchar la banda. Paz. 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 Mis cantantes con las manos en el aire Chicanta, que baila, que goza ¡Pofaposo! ¡Cómo la goza hoy! ¡Pisa! Así, así, así Ahora escúchalo Ahora báilalo Acá al frente Lado derecho, lado izquierdo Voy a aventar la chamarra de famoso ¡Miren además qué chamarra! Haz la bolita, papá Haz la bolita Se la vamos a aventar Donde más levanten la mano, ¿ok? Un chino de chingón Un chino de chingón Donde más levanten la mano la banda Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Esa bata poderosa Arriba estás caldita con papá ¡Pamá! ¡Moroso! Aguérdame con el rumbo acá en la cabina Quiero la mano arriba ¡Morosa! Le vamos a aventar la chamarra Donde más levanten la mano, ¿ok? ¡Échame la playera! ¿Dónde está la banda más motivada? ¡Pero que se escuche! ¡El nuevo grito de guerra! Tiene puro espalda, tienes la alegría La vida poderosa, siempre de por vida Tiene puro espalda, tienes la alegría La vida poderosa, siempre de por vida Pura montajera, puro montajera, puro montajera Sale el lado izquierdo ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Mi hermosa! Aguántame con el rumbo en la cabina, papá Vamos a aventar la chamarra A la banda de acá en medio A la banda de en medio Se está motivando, ¿eh? Pero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Arriba, arriba, arriba Sándalo La mano arriba Sándalo Escúchalo La mano arriba Arriba, arriba, arriba Sándalo Un sonido famoso, quiero que se escuche, el grito de guerra frampa, al estilo y a la manera. Muro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, manita poderosa, ya va a gritar. Muro pa' delante, una, dos, tres, y tres. Ahora la de derecho, la de derecho, la gorra del famoso, la gorra del famoso. Se bata el bolo. Así, así, y son el más poderoso. Escúchalo, álgalo. Cumbia, 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 y son el más poderoso. Oye, famoso, llegó tu bata cigosa, con tu bata poderosa. Llegó el famoso Joby, el Fyke, la Yegua, para el Fyke, el Big y la Eli. ¡Ah, tus ahijados siete! ¡Ahí está! ¿Y cómo se la sigue pasando en La Habana esta noche? ¡Las últimas gorras para La Habana desmadrosa! Ha llegado el momento de apagar las luces, de apagar las pantallas, pero de prender nuestros corazones. Para los enamorados de Calpulalpa, de esas... Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Así... ¿Se acuerdan de esa? ¡Cántala conmigo! Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Para las mujeres más hermosas de Calpulalpa, para los hombres más fieles, quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¡Cántala conmigo! Cuando te veré otra vez, mi vida. Son noches imposibles, sin nunca loco. ¡Cántala fuerte! Cuando te veré otra vez, mi vida. Son las noches imposibles, soñándote. Ven, ven, ven. Ven. ¡Tesas! ¡Vecino! 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 Para todas las mujeres que aún saben cocinar Porque tú no estás ¡Fuertes! ¡Mesas! ¡Cántala fuerte! Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? ¡Por Dios que te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Que mi orgullo se quede si tú me lo pides! ¡Si quiero volver! Esta es solamente para que la canten las mujeres ¿Ok? Las mujeres más hermosas Fieles Trabajadoras Pero infieles Te prometo discreción ante la gente Canta la mujer Soy capaz hasta de actuar indiferente Y me hablan de ti La mujer que se anda comiendo el fruto prohibido ¡Oh, sí! ¡Cantamos todas! ¡Cantamos todas! ¡Cantamos todas! Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Fuerte Pero ámame Fuerte tóxicos Aunque sea de desencuentro Aunque sea de contrabando Pero Aunque sea de desencuentro Pero Se saben las de mi amigo Jorge Domínguez Esta la cantamos los hombres por favor Esos hombres que hemos fallado en una relación Pídele perdón al amor de tu vida y dile Estas palabras ¡Cantale fuerte! Amor, amor ¿En dónde estás? Amor, amor Perdóname Más fuerte tóxicos Lo supe valorar tu amor Muerte Y fui un tonto De esas No Amor, amor Perdóname Me he dado cuenta que te quiero a ti Más suerte Amor, amor Me equivoqué Y muy tarde comprendí ¡Cantamos todos! Dice Amor, amor Amor Ahora no tengo nada Amor, amor Amor Ahora estoy sufriendo La última Amor, amor Amor Dando una esperanza Por mi estupidez Ahora no tengo nada ¿Se acuerdan de esta canción? Si te acuerdas Quiero que la cantes suerte Pensaba encontrarte Pensaba encontrarte hoy Pensaba encontrarte hoy Feliz Esta la cantamos los hombres Feliz Que hemos sido utilizados por una mujer Los hombres Como objeto sexual Besos sin emoción La cantamos suerte Un año sin verte Un año sin verte, amor ¿Qué pasó? Aquí ya los quiero escuchar Cuando los dicen Si olvidaste mi amor Dímelo Dímelo ¿Somos o no somos Orgullosamente mexicanos? Tengo una pregunta más ¿La escala existe sí o no? ¿Cuál sí? ¿Se dice? ¿La escala existe sí o no? Si eso es verdad Necesito que saques tu teléfono Que prendas tu flash Y que levantes hasta arriba esa mano Completa oscuridad Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Arriba los celulares Y estamos orgullosamente Del estado donde existe el mejor pulque Barbacoa, comida, gente Arriba Tlaxcala Con esta rola Le dices al amor de tu vida Cámbiate, bañate Que te voy a llevar a ver a ese güey que grita De esas No Todos Sí Poco a poco yo Muerte Te fui adorando Nos escucho Hoy Sé que te amo A suerte Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Cátala conmigo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Muerte Muerte a todos Dice Respiro Yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Por mi alma Y mi corazón Y mi corazón Son Para ti La última La última La última Y nos vamos a bailar Pero quiere escuchar a las tóxicas de la noche Y a todos los hombres fieles Venga Vamos Hoy Hoy la extraño Tanto Más Ya Nada Puedo hacer Más suerte Más suerte Que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Para mi mami La señora Lidia Velasco Que se ha ido Para nunca más Volver Vámonos a ver Vámonos a ver Vámonos a ver Un disco estreno Que queremos dedicar A las cámaras De Sonideros Activos TV A Pan Sonidero Que hoy Nos está grabando Pero salgan a bailar Pero salgan a bailar La mano arriba La mano arriba ¡Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia 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 Escúñalo Cumbia Y se Cumbia Que la sana va a dar Sonido de Scorpio Oh, la Guomo Que saque a doña Lilia, a la Pechi, a la Yui Y la famosa tía Rosa La tía Rona Que se va metando, la luz del sol va bajando Se escuchan ya los dobles que él me tocó La bala, la famosa Mira como la bailan mis famosos chicarquitas Para los huesos de la de Merol Como la bailan, la van a decalcular para Sonideros activos te ven Grábale papá Así, se va de diez minutos Y son el más poderoso A bailar y a gozar Dice así Cumbia, cumbia Escúchalo Escúchalo sabroso Ahí está la bala de Almonloya Venimos Hasta Calpulco Ya llegamos Hoy llevamos el más poderoso Más bien cuando reportamos Saludos para el vino Para el cara Llegó el ropito para Piti Para Osito Mix Toda la bala de Sonido Príncipe El Sonido Gips Al Moloya Hidalgo Solo los tambores Acá al frente Aquí no hace falta la gorra Mis hermosas La mano arriba La mano arriba Qué, 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 qué sabor ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué... Sabor ¡Sóngelo! Cumbia Así Escúchalo Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza ¡Sóngelo! Pero no la bala de los cumbia de los cumbia Que suenan las arpas guatemaltecas Que suenan esas arpas guatemaltecas El más poderoso Dicen ¡Suéltalo! Un saludo para Asfalto De parte de su princesa Salgabacho Sabroso Para Foggy Luz y sonido Así, así El más poderoso Dicen Llegó a la Habana que sigue el famoso La familia poderosa de Hidalgo para llegar a Venga a Xochitl La niña Gaby A salvar y a gozarla Somos loca venimos A Valpolalpa llegamos Iker Cerón Oye famosos El saludo para mi tío Juan Ese tío Juan Y los primos poderosos Y los primos poderosos para mi prima Fera Salgabacho Hermosa prima Magali De parte de la tía Rosa Poderosa como el famoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso Cumbia 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 El más poderoso 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 Extraño Dicen Un de más romántico Oye Y Se me hacen eternos Muy románticos para enamorados hoy Conces de frio Que cala Hazte el alma Y sabes Pero sácala a bailar Hoy sin ti mi vida Ya no vale nada Cucucucumbia Y es cuando comienza a votar Escúchalo La canción de mi sí La canción de mi sí La canción de mi sí Churritos de mi sí Pero quiero que la saques a bailar Cucucumbia No Esto sí es sabor Sabor romántico señor Para solideros activos te bendices Sí Para mi poderoso chicarquitas Y los guansos de la Denver siempre Puro famoso Puro famoso a la verga Puro tazo dorado famoso Escúchalo Cucucumbia Cucumbia 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 Para todos micho Poderosos gracias Vámonos a los que siguen Loca 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 Para todos los de las siete Hola guapo Hola guapo Cámara buena y llego Trae Jove Play Hola guapo Hermosos tazos dorados Hola guapo Saga la baila papá Escúchalo Báilalo Gózalo Tu recuerdo Me cansa dolor Hace tiempo que extraño tus besos Hace tiempo que extraño tus caricias Tus abrazos Tus besos mi amor Te está consumiendo Te suplico Que vuelvas mi amor Producido Esquicomanía Vida en mis sueños Mi compadre sonido rumba Sonido yangi discoteca El sonido foggy El sonido chelsea Tú eres lo más bello Que a mi Dios Me dio Escúchalo Y si no te tengo Moriré Te quiero tanto Te extraño tanto Para mi compadre diplomático Y cómo la baila con famoso Sonido 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 El más poderoso ¡Qué bonito la baila la banda hoy! El más poderoso Solideros Activos TV Para el tío Alex Escucha lo nuevo Exclusivo Cumbia Échale gachita perrón Para salir a Chelsea Esto sí es sabor Échale sabor, eh ¡Qué bonita cumbia! Esa noche para toda la gente en Calpulalpa Una cumbia suave Con mucho sabor ¡Cumbia! Échale sabor, eh Esa noche Chelsea y el famoso Solideros Activos TV ¡Ay Dios mío! ¡Eche carcas! ¡Eche carcas! ¡Mai! ¡Cumbia! 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 ¡Ya vienes Caribea! ¡Cumbia! 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 ¡Echale sabroso, eh! Y pienso en no poder tenerlo ¡Ay, buen famosazo para los chelsis! Te suplico que vuelvas mi amor ¡Ya me puedo morir! ¡A gusto es! ¡Famosazo perro! ¡Con el chelsis! ¡Fuelvo tanto que me estoy perdiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! Para los enamorados Esa noche chelsis Y el famoso ¡Ay, Dios mío! ¡Ya viene el Caribe! ¡Ya viene el amor de... ¡Talpulalpa! ¡Venga el Jaime! ¡Qué bonita cumbia, eh! ¡Sabe mi vida una vez más! ¡Ven, te sorprende! ¡Ahí está salido chelsis! Y su chamarra de producción es Jotorrito ¡Dicho Jotorro cuando la mía es... ¡Soto! ¡Sonido chelsis famoso! ¡El más poderoso! ¡Pero salga la baila! ¡Que dure veinte minutos para sanideros activos! ¡Hola, Juan! ¡No! ¡Gracias Calpulalpa! ¡Se quedan en buenas manos! ¡La presencia! ¡Sonido Caribeas! ¡Aquí estás!